Música 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 Por favor, alguien de pronto se encontró en el transcurso del desfile En la casa del presidente, hasta acá, se extravió una pata de cabra por favor A línea ¡Vuelta! ¡Vamos! ¡Vuelta! En la fiesta de San Andrés de Pilarosa, en sede de Ecuador Cada vez se había vivido por las fronteras de la Santander Que había vivido, cabecón ida Si rápida Aquella ¡Nos vemos en los pobres niños! ¡Cabe dos años! Esto debemos La marea ¿V que vi ¡Esa es! ¡Tienes cinco minutos, muchachos! ¡Allí estamos, que se abrazo! ¡Los negritos, los adores! ¡Los negritos, los adores! ¡Es de San Buenaventura! ¡Dale, venga, dale! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Club Senegal! ¡Legritos de Samuel Aventura! ¡La mamá de las achangas! ¡La carga pesada! ¡Toquen, guambras, toquen! ¡Pedrito! ¡Se prepara la... ¡Dale, diablo! ¡Dale! ¡A los niños! ¡A los niños! ¡A los niños que no quieren comer la sopa! ¡Cuidado que se les lleve el diablo! ¡Un, dos, tres! ¡Ocho, ocho, ocho! ¡Ocho, raro, raro! ¡Qué cachudos! ¡Igualito! ¡Qué cachudos! ¡Igualito que aún no te conozco! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ey! ¡Grandantes! ¡Pilitos de esos cachos! ¡Contarón! ¡Familia Iza! ¡Club Senegal! ¡La llama del Dr. San Buenaventura! ¡Allá nos vemos en las 14 de julio! ¡Familia Iza! Para Patricio Galetaski y Jessica Kizme que los están los argentinos ¡Familia Iza! ¡Familia Guadalajara! ¡Familia Taipé! ¡Dónde están los rechagueros de Amato! ¡Familia Tomaxi Jaque! Segundito Chicaiza Y sus danzantes Para raíces andinas de corazón Bien, Juan Brasier Cristal de los Andes Herencia y tradición Niña Reina Baila Diablo, baila Esta es la presentación de los Diablos Villar o viejo, tierra querida Donde mi vida yo he de dejar Villar o viejo, tierra querida Donde mi vida yo he de dejar Herencia, mi estrella En ti necesito Los hijos míos Su tierra es tierra Los muertos míos Villar o viejo Dejarte nunca Dejarte nunca Nunca jamás Villar o viejo, tierra querida Donde mi vida yo he de dejar Fuentes a casa A la orilla del mar Lejos del barrio Y tú puedes comer